La custodia del territorio es una herramienta de conservación que está recogida ya en la legislación española, en concreto la ley de patrimonio natural y biodiversidad, que lo que favorece es los acuerdos voluntarios entre propietarios de fincas, pueden ser propietarios privados o propietarios públicos, y entidades de custodia. Es decir, hay tres elementos clave. El terreno con su propietario, una entidad de custodia y el acuerdo que se establece entre ellos, que tiene como principal objetivo la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural. Bueno, el movimiento de custodia del territorio lleva aproximadamente 10 años funcionando en España, aunque esta herramienta de conservación tiene muchos más. Es un modelo que parte del mundo anglosajón y digamos que en España estamos en un momento, ya hemos pasado la fase incipiente, ya estamos en fase de consolidación y valga para ilustrarlo el hecho de que, bueno, pues en la actualidad existen siete redes territoriales que aglutinan, no sé decir de memoria, el número de entidades. De hecho, en la actualidad, la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, está actualizando el inventario de entidades de custodia y de acuerdos, y en breve se harán públicos, donde se pondrá de manifiesto cómo esta herramienta de conservación crece de una forma mantenida, incluso acelerada, en toda España. Las redes territoriales que tenemos, la principal referencia es la Salsa de Custodia en Cataluña, son los pioneros y son la referencia para todos nosotros. También en Valencia, con Avinenza, un término que es muy elocuente porque significa acuerdo en valenciano. Luego también está la Red Ínsulas en Andalucía, está la Red de Castilla y León, está la Red Transcantábrica de la cual formamos parte, la Asociación de Ciencias Ambientales, que en este caso aglutina, articula las organizaciones de custodia del territorio, o mejor dicho, las entidades que quieren favorecer la custodia del territorio, del País Vasco, Cantabria, Asturias y Norte de Castilla y León. También hay una red en las Islas Baleares. Los objetivos, bueno, los objetivos es fomentar que esta herramienta de conservación se vaya extendiendo, es muy importante incidir en que es una herramienta de conservación voluntaria, los acuerdos de conservación son voluntarios entre el propietario del terreno y la entidad y, bueno, estamos trabajando, por ejemplo, para que el sistema, o sea, que en la fiscalidad se pueda reflejar estos compromisos de conservación que tiene el propietario para que, bueno, tenga un beneficio. Estamos trabajando también, por ejemplo, ayer aquí en el CONAM, hubo una sesión de mucho interés con expertos internacionales sobre bancos de hábitat y custodia del territorio. ¿Cómo se puede vincular la conservación? Digamos que si, bueno, por hacer una referencia a esta, yo creo que poco acertada frase de quien contamina paga, como se ha extendido mucho, bueno, digamos que con la custodia del territorio queremos favorecer que quien conserve cobre o cuanto menos deje de pagar, es decir, tenga beneficios fiscales. Entonces, estamos intentando incidir, por ejemplo, en la nueva ley de mecenazgo, que pretendemos que vaya, por definición, tiene que ir más allá de lo cultural, para que aquellos propietarios, aquellas actividades que favorezcan la conservación de la naturaleza, por medio de este tipo de mecanismos, pues tenga beneficios fiscales relacionados con el mecenazgo y con otros. Es decir, queremos incidir, por un lado, en la legislación, queremos incidir en los propietarios privados y públicos, que contemplen esta herramienta como una ventaja, y queremos incidir, como no, en la opinión pública. Barreras, nos encontramos una inercia que está relacionada con vincular la conservación de la naturaleza con las restricciones. Entonces, un propietario que vive cerca o en un espacio natural protegido, y aunque, afortunadamente, con el tiempo ya se viene comprobando que el hecho de tener una figura de protección no es siempre exclusivamente restricciones, qué duda cabe que hasta la fecha sí ha ido unido frente a un beneficio, o sea, conservar es más restringir que beneficiarte económicamente también, porque vamos a hablar de la economía, ¿no? Entonces, nosotros, una de las barreras que nos encontramos, y de hecho es lo que retroalimenta la custodia del territorio, es que los acuerdos son voluntarios, y aquello que el propietario no quiere realizar, no se realiza. Nosotros lo que hacemos es asesorar, como entidades de custodia, a los propietarios, de qué manera puede enfocar la gestión de su finca, entre otras muchas posibilidades, porque la custodia ofrece muchas herramientas, para que tenga mayor reconocimiento social, tenga también posibilidades de aumentar el rendimiento económico de su territorio. Entonces, si tuviera que destacar un obstáculo, sería ese. Respecto a los retos, bueno, de alguna manera lo ha adelantado antes también, ¿no? O sea, el vincularlo a... queremos favorecer que la sociedad, el tejido de la sociedad, que siempre, a lo largo de la historia, el hilo de ese tejido ha sido la confianza, estamos convencidos de que la custodia del territorio es una aguja fantástica, para que esa confianza consiga tejer de manera más... Bueno, que contribuya a que la confianza que existe hoy en día en la sociedad, pues, aumente, porque estamos viendo que vivimos una etapa muy... Creo que lo de crítica se queda corta, yo hablaría incluso de peligrosa, donde la confianza entre los ciudadanos respecto a las instituciones, pues, hace tiempo que ha dejado de estar en el nivel cero, para estar más abajo. Entonces, bueno, el hecho de tener acuerdos voluntarios entre diferentes agentes, estamos convencidos de que refuerza ese tejido de la sociedad. Entonces, particularmente, yo no hablo como portavoz del movimiento de custodia en estos momentos, pero para mí, uno de los alicientes que me motiva en trabajar en la custodia del territorio es esto, es contribuir a que la democracia de nuestro país sea de mayor calidad, sea realmente que la gobernanza del territorio parta de abajo hacia arriba y que las instituciones estén para lo que deben estar, que es para servir al ciudadano y no para lo que estamos viendo, desgraciadamente, en los últimos tiempos.